¡Otra prueba reveladora! Algunos hacen cara de espantado. ¿Sí? Se me arruinó el fin de semana. ¡Párense porque me dice la producción que esto va a ser un bombazo! ¡Ay no, cuidado! ¡No te voy a agarrar, eh! ¡No me digas que lo vas a agarrar fuerte! ¡Sí, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se me va a arruinar la vida! 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 ¡Ayúdeme, por favor! ¡Se me va a arruinar la vida! ¡Segunda prueba reveladora en dos! ¡Segunda prueba reveladora en uno! ¡Te olvido, te olvido! ¡Los nervios que tengo en este momento! ¡No tope estas caras! ¡Ay, a ver! ¡Mostré estas caras! ¡Mostré estas caras! ¡Mostré la angustia, la duda, la verdad, la traición, los cuernos, la infidelidad, la mentira! ¡Eh, todo eso! ¡La mentira! ¡Mentira! ¡Qué fea la mentira! ¡La transpiración, el sudor, los nervios, las palpitaciones, la agitación! ¡Ay, la mierda! ¡El emplequeo! ¡La respiración! ¡La respiración! ¡Ahora se va a saber todo! ¡El aire! ¡Sí! ¡Ahora se va a saber! ¡Los nervios que tengo! ¡Los nervios que tengo! ¡No me olvidé! ¡No me olvidé! ¡No, queremos saber! ¿Qué hay entre ustedes, no? ¿Qué hay entre ustedes, no? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡A ver! ¿Te gustaría que te dé una clase particular en mi departamental? ¡Perdón! ¡No! ¡Ya mismo! ¡Mirá! ¡Nos vamos ya! ¿Qué es esto? ¡Con la guitarra! ¡Con la guitarra! ¡Con la guitarra! ¡No! ¡No sé! ¿Ustedes ya están tomando clases particulares de changa-changa? ¿Qué es la changa que están tomando, no? ¡No! 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 ¿De qué estás tomando clases de guitarra privadas? ¿De qué estás tomando clases con mi novia? ¡Soy la primera persona que veo! ¡Con mi novia! ¡Con mi novia! ¡Con mi novia! ¿Vos estás con él? ¡Decilo! ¡No! ¡No! Me están acusando de algo que no es! ¿Estás con ella? ¡Júgatela! 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 ¿Para vos te está engañando? ¡Eso es una torrenta! ¿Te vas a separar? ¡Sí! ¡Te vas a separar! ¡Para toda la vidaarme con vos! ¡Para toda la vidaarme! ¡Lucho! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¡No, Lucho! ¡Carraduras! ¡Lucho! ¡Está en la boca! ¡Lucho! 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 ¡No está bien Lucho! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Armó un quilombo! ¡Gracias Carp! ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias Silvia! ¡Se dejó la guitarra en el árbol! ¡Y se fueron a hacer changa changa! ¡Gracias Fer! ¡Chuchú! ¡Chau chú! ¡Hasta el lunes!